...una reunión con todas las oficinas de empleo de la provincia de Entre Ríos. Venimos de hacerlo también en la provincia de Santa Fe, por eso pido disculpas por la demora. Pero bueno, son reuniones que tienen que ver con la evaluación de esta creación que hemos hecho en estos últimos 12 años de la red de servicio público de empleo con oficinas municipales que acá en la provincia de Entre Ríos son aproximadamente en 15 municipios y queremos no solamente hacer una evaluación sobre cómo ha funcionado, cómo ha servido este puente entre los que crean empleo y los que necesitan trabajo, que esas son las oficinas de empleo donde se genera capacitación para poder acceder al trabajo, donde se ayuda al desocupado para encontrar una inserción laboral, sino también plantearnos el futuro. Hemos conseguido un crédito importante del Banco Mundial dirigido específicamente a fortalecer las oficinas de empleo con una especial centralidad en los jóvenes y en la capacitación laboral. Así que lo bueno de esto es que evaluamos lo que hemos hecho, nos comprometemos con este presente, pero también estamos planificando el futuro de este tema tan importante como es el empleo en la Argentina. Los primeros trimestres que es el ciclo que utiliza la encuesta permanente de hogares para medir los datos de empleo en Entre Ríos y en particular en Paraná y Gran Paraná, los indicadores de trabajo y de desocupación. La verdad que nosotros venimos sosteniendo realmente indicadores muy, muy favorables y si uno los compara con el 2002, digo, hay un abismo. Hoy es un día muy importante. Miren, hay una empresa que está instalándose en el parque industrial que hoy le ha sido comunicado el crédito del FONDEAR. ¿Eso qué significa? Significa respaldo de la nación para poder realizar su inversión. La inversión, de hecho, ya iba a ser muy importante, o sea que lo va a hacer más. Es más empleo en Paraná, es más trabajo, es más producción.